Gracias también a Wikimedia por la invitación. Brevemente, también como dijo, yo formo parte de Tiempo Argentino, que es un medio cooperativo, es un medio gestionado, y como tal entendemos también al periodismo como un servicio público, lo que nos parece muy importante, ya que estamos justamente para hablar de la digitalización y el acceso a la información, y entendemos que es muy importante un medio que tiene transparencia y que apunta a comunicar desde ese lugar, sin conflicto de intereses, y teniendo como objetivo tratar de ayudar a la sociedad. Creo que un poco todos los que estamos acá cumplimos ese rol, Wikimedia también tiene esa función, y por eso estoy muy contento de poder moderar esta mesa con grandes expositores que pertenecen a organizaciones con las que compartimos también esta misión. Vamos a empezar, no quiero alargarlo porque tenemos poco tiempo, hay cosas muy interesantes para debatir, y seguro después al final tendremos un espacio para preguntas de la gente, así que procedo simplemente a presentar a quienes van a exponer, en primer lugar, Oscar Costero, que es editor de Wikipedia, presidente de la Junta Directiva de Wikimedia Venezuela, Pablo Fernández, que es director de Innovación Editorial de Chequeado, profesor de la UBA, no sé si me adelanto y lo digo, también editor de Wikipedia, Carolina Martínez Levy, que es licenciada en Conciencia de la Comunicación por la UBA, y coordinadora de proyectos de la Fundación Vía Libre, y Gaspar Pizán, que es abogado y analista de políticas públicas de Access Now América Latina. Bueno, sin más prolegómenos, le paso el micrófono a Oscar Costero, para que hagan su presencia. Bueno, yo tengo una presentación, primero que nada, gracias a la invitación, gracias a mi comunidad de Carana Torres, y a mi vecina por la invitación. Yo no voy a hablar sobre la censura en Wikipedia, la presentación se ha dividido en dos partes, básicamente hablando de la censura en Wikipedia a nivel global, todos aquellos países en donde ha sufrido algún tipo de censura o bloqueo en Internet. Y bueno, la segunda es el relato de Venezuela, el contexto venezolano y la censura que vivió en el Eroquia. ¿Vamos a ver si funciona? Ok, bueno, no se puede ver el mapa desde aquí, o para allá tanto se ve. Estos son los números de países en donde Wikipedia ha sido bloqueada alrededor del mundo. Esto es sacado en el artículo de Wikipedia sobre la censura, lo pueden verificar. Están los países en donde está ahorita actualmente censurada, que son China y Turquía, y los países en donde se ha censurado en algún momento. No incluye aquellos países en donde Wikipedia ha sido amenazada con bloquearlo, pero no se ha llevado a cabo, en el caso de Francia, o países en donde se supone que Wikipedia está bloqueada, pero no tenemos forma independiente de verificarlo, como Corea del Norte, por ejemplo. Bueno, esto lo voy a pasar rapidito por cultura general. ¿Qué tipo de bloqueos se aplican para páginas en internet? No solo Wikipedia, es algo que yo aprendí este año, yo no sabía nada de esto. Y bueno, básicamente yo los coloco como tres tipos de bloqueos. Bloqueos de tipo HTTP, bloqueos de DNS, que fue el bloqueo que sufrió Wikipedia en Venezuela, y bloqueos de IP. Y bueno, las formas para saltar estos bloqueos, también lo hemos aprendido en Venezuela, en el contexto que vivimos, para saltar los bloqueos por HTTP, necesitas tener un VPN, o acceder a la red Toro. Bloqueos por DNS, necesitas cambiar los DNS, y utilizar el DNS público, como los de Google o Cloudflare. Y nada, son cosas que se van aprendiendo en el camino. Espero que los otros panelistas puedan extenderse más en esto. Características en común de los bloqueos que han sufrido Wikipedia alrededor del mundo. La primera categoría son los bloqueos por motivos políticos. En China, el primer bloqueo se llevó en el año 2004, en las vísperas de la masacre de la Plaza Tenamén. Fue el primer bloqueo que sufrió Wikipedia desde su fundación en 2001. Una segunda categoría tiene que ver con bloqueos de aquellos preceptos morales que tratan de imponer esos gobiernos. Temas de sexualidad, temas de consumo de psicotrópicos. Ahí no está, pero en Irán, la mayoría de las páginas que estaban bloqueadas en Irán eran sobre temas de sexualidad, temas como la vagina, el pene. Estaban totalmente bloqueados. Y pasó algo muy interesante. Mirán, bueno, estaban bloqueadas páginas en específico, pero no hablan de bibliotecas persas como tal. Y en el año 2012, 2013, la fundación Wikimedia decidió migrar al protocolo seguro HTTPS y entonces las autoridades iraníes tenían que o decidir desbloquear la enciclopedia o bloquear la enciclopedia. Y en este caso la decidieron desbloquear. Y bueno, en Rusia, la agencia, no sé cómo conocer esto, Rossumasor, ha estado particularmente interesada en artículos de consumo de psicotrópicos. Considera que es un material conflictivo para la sociedad rusa y ha amenazado en varias oportunidades con bloquear la enciclopedia en ruso como tal. Y ha habido bloqueos esporádicos de la enciclopedia. La comunidad en ruso ha, digamos, accedido a describir estos artículos a través de los años. Y aquí quiero dejar algo muy claro que Wikipedia no... o las versiones lingüísticas de Wikipedia son totalmente independientes en la forma en que manejan cada tema. La Wikipedia en español tiene su playlist que pueden ser muy parecidas a la Wikipedia en inglés, pero va a manejar un tema de que un gobierno puede estar interesado en sustituir información en Wikipedia en español a la Wikipedia en inglés. Es igual a lo que sucedió en la Wikipedia en ruso y lo que le voy a comentar de la Wikipedia en chino que ha tomado una postura diferente. China. En China se han documentado cerca de 10 episodios de bloqueos desde el 2004. La mayoría se ha enfocado a la versión en chino y la versión en inglés. Y la mayoría de los bloqueos han estado por periodos de cerca de 6 meses o un año. El bloqueo actual tiene desde abril de este año. Cuando no está bloqueada la Wikipedia hacían lo que se hacía en Irán, que se bloquean artículos específicos, Plaza TNMN, Revolución Cultural, eran conflictivos, eran incómodos. Y también tenían una política de tratar de influir y tratar de autocensurar la versión en chino. A diferencia de la Wikipedia en ruso, donde más que todo muchos de estos artículos de consumo, en este caso de psicotrópicos han sido modificados, en China te encuentras con una comunidad un poquito más combativa, por decirlo así. Mucha de la comunidad de la Wikipedia en chino de hecho reside en Hong Kong y digamos que esta estrategia de autocensura de Wikipedia ha fracasado. Por eso yo creo que ahorita la Wikipedia en chino está bloqueada. Y bueno, por último tenemos el caso del bloqueo en Turquía que fue en el año 2017. Para entrar en contexto esto sucedió después de un golpe de Estado fallido contra el presidente de Román y después de esto digamos las voces disidentes fueron perseguidas un poquito más y se bloquea la Wikipedia. La razón por la que las autoridades en Turquía dijeron que bloquearon Wikipedia fue por que Turquía apareció como un promotor del terrorismo en la guerra en Siria. Entonces nada el gobierno turquiano le gustó esto y la bloqueó. Sucedió como que la primera campaña de la Fundación Wikimedia en contra de un bloqueo en contra del bloqueo en Turquía. De hecho la Fundación Wikimedia llevó esto por las relaciones que tiene Turquía con la Unión Europea llevó esto a la Comisión de Derechos Humanos en Europa y al parecer esto me lo estaban comentando ayer en unos chats al parecer se está empezando a desbloquear para alumnas ISP desbloquear Wikipedia. Entonces esta estrategia a pesar de que ha tomado su tiempo parece que va a tener resultados positivos y que se desbloquea en la ciclo de la Unión Europea. Bueno ahora hablarles del bloqueo de Wikipedia en Venezuela antes que nada tengo que hablar del contexto de la censura digital en Venezuela no puedo saltármelo no les haría un flaco favor a la organización hablarles del contexto y lo que hemos vivido sobre todo en los primeros siete meses de este año que ha sido 500 o 1000% peor que lo que vivimos el año pasado. Venezuela para los que no lo saben es un país que sigue la moralidad de que siempre se puede estar peor. Esto lo voy a sacar de una fuente que es el Instituto de Prens y Sociedad de Venezuela instituto que en mi opinión es el que ha documentado más casos de censura digital y solo en los primeros siete meses del año hay 881 episodios de censura para 127 portales distintos. Esto quiere decir que en día en específico plataformas como YouTube plataformas como Live Stream fueron bloqueadas hasta tres o cuatro veces sobre todo cuando habían protestas cuando White Dog se hizo en el país se cortaba el cable y se censuraba. Ahorita nos va a hablar sobre la herramienta que ellos utilizaron para para medir esto. Bueno cuando les hablaba de los tipos de bloqueos era por esto por tratar de documentar también qué tipos de bloqueos se están aplicando en este momento la mayoría de esos bloqueos son de HTTP y seguidos por bloqueos de DNS. Importante los victimarios de la censura no solamente es el Estado representado representado en la empresa pública como Cantevimo de Inelos que efectúan bloqueos son empresas privadas como el TAT de Telefónico una empresa española es Intercard es Digital y Capital Privado que también efectúan bloqueos básicamente de forma expediente no hay un proceso en donde una empresa privada de Venezuela en este momento se niega a realizar un bloqueo de una página en Internet básicamente por presiones por perder la concesión por probablemente persecución en algunos casos que realizan estos bloqueos y bueno como les comentaba las plataformas más bloqueadas son las plataformas dedicadas al streaming o transmisión en vivo de las protestas o el momento de las protestas la más bloqueada fue YouTube en este caso y sucedía algo muy interesante en los tiempos en los tiempos de sobre todo Dinero Perguero y Marzo en donde si tú querías trabajar con las plataformas de los servicios de Google o querías trabajar con Google Drive o querías trabajar con te encontrabas aunque no podías abrir los documentos aunque no podías trabajar porque bueno bloquearon todas las plataformas para ello bueno ¿qué sucede en Wikipedia? lo que sucede en una sociedad está interpretada de alguna forma en Wikipedia los conflictos de alguna forma que existen se ven representados y esto se representa por una situación conocida como una guerra de ediciones una guerra de ediciones es un conflicto editorial entre dos o más usuarios que básicamente se dedican a cambiar un artículo o la versión de un artículo en un tiempo de reducido un periodo reducido de tiempo y esta situación de conflicto se llevó para duró aproximadamente cinco horas en Wikipedia me están diciendo que es cierto estoy esperando mucho el problema no fue que sucedió eso en Wikipedia el problema es que esto reventó redes sociales fue el trending topic número uno con cerca de cien cien mil interacciones en línea muchos influenciadores políticos básicamente jalaron hacia su lado para entrar en la guerra de ediciones de quien era el presidente de Venezuela incluido periodistas portales en líneas ávidas de clics sin conocer como funciona Wikipedia incluso expresidentes centroamericanos se hicieron eco de la guerra de ediciones en Wikipedia y dado el contexto sombrío del que les hablo la respuesta natural del gobierno era vamos a bloquear Wikipedia eso es lo más natural que se hizo esto se hace ya para la noche de ese día ya Wikimedia de Venezuela empezó por recibir reportes por las mismas redes sociales de que estaba bloqueada Wikipedia sobre todo de la plataforma Cantebe que es dos tercios de las comunicaciones en línea en Venezuela y bueno ya siguiente dos organizaciones maravillosas maravillosas como NECLOCK y el observatorio abierto de interferencia en DEC ONI por sus siglas en inglés fueron los que nos dieron el detalle empírico de que este bloqueo estaba sucediendo puedo hablar ahorita un poquito más de ello pero son maravillosos porque nos han básicamente dado las herramientas para que nosotros podamos medir estos bloqueos y bueno las reacciones no se hicieron esperar reacciones hechos de portales que han sufrido también císimas digitales como el nacional apoprea.org más prácticamente marcándola en el aumento de la censura digital nosotros esperamos cerca de 48 horas para hacer un comunicado poniendo la nada nuestra exigencia del gobierno de que bloqueara Wikipedia diciéndoles que mira estás cometiendo el error más estúpido que se puede hacer porque estás limitando el acceso ni la enciclopedia o la forma de comunicación más grande que existe en el país por un tema político la respuesta del Estado fue el silencio absoluto no tuvimos ningún tipo de comunicación los correos estuvieron en su bandera de entrar y no entrar si vimos una matriz de opinión un poco para mofarse un poco Nicolás Maduro dijo que la oposición que ella nombró era un presidente de la República de Wikipedia básicamente diciendo que bueno estás en el papel y ya y lo dijo nosotros contabilizamos en cinco ocasiones Nicolás Maduro se lo dirigió a un medio español si William Castillo que fue el presidente de Conatel si dijo que era básicamente un ataque de denegación de servicios falso para dañar la imagen del país ese fue el único comentario que tuvimos y fue un medio español no siquiera fue un medio local bueno para contratar información también la respuesta de la oposición fue que no hubo respuesta en ese momento me imagino que Juan Guaidó y sus asesores están en otra cosa tratar de obtener el gobierno y obviamente encontramos un desconocimiento total y esto yo creo que pasa por mucho por todos los países de cómo funciona Wikimedia cómo funciona Wikipedia y sí básicamente cómo nosotros trabajamos en Wikipedia bueno así como empezó el silencio el desbloqueo fue una semana después siete días después y ya para finalizar querría dejarles los motivos que nosotros hemos tenido en estos siete meses el primero es la neutralidad no puede ser neutral con nosotros como asociación que defendemos el acceso libre al conocimiento en un contexto de bloqueo de digitales tan terrible como el que estamos viviendo y nosotros nos vimos en una situación por haber mantenido esa neutralidad por tanto tiempo dentro de Venezuela nos considera que estamos en un inflote estamos bastante solos a la hora de exigir exigir y denunciar y bueno aprendimos que tenemos que crecer redes por eso celebro que este tipo de conferencias de derechos digitales y Wikimedia y que no sea la primera sino sea la primera de muchos y bueno nos obligó a estar más preparados nosotros si me preguntaban el año pasado Wikipedia podría ser lo que hay en Venezuela yo había probablemente dicho no el gobierno está en otro tema no nos imaginábamos en ningún momento que iban a atacar a Wikipedia pero lo hicieron no estábamos preparados no teníamos un protocolo no teníamos un comunicado por ello estamos tratando de tener esos protocolos inclusive protocolos en caso de que haya retenecciones contra voluntarias en específico y esto nos lleva al último aprendizaje quiero dejarles el tema de la animática yo tengo contribuyendo en Wikipedia ya 15 años y si yo les nombro a los wikipedistas usuarios reconocidos muchos de esos usuarios reconocidos son usuarios que usan su nombre y su apellido dentro de Wikipedia y para hacer eventos en Wikipedia necesitas documentar necesitas decir la fecha y la hora y el lugar donde va a ser la editatona o el editorón y eso nos coloca en un conflicto si queremos mantenerlo en el anonimato y si queremos nada aportar el conocimiento libre sin exponernos en el riesgo donde vivimos y hay que relacionar eso hay que abrazar la idea del anonimato y defender el conocimiento libre al mismo caso eso es lo que estamos tratando de aprender ahorita tratando de hacer eventos tratando de editar en Wikipedia sin exponernos personalmente sin colocarnos en riesgo inseguramente y ahora gracias hola antes que nada gracias por la invitación para nosotros está buenísimo estar acá por las dudas ahí dice Reverso pero yo trabajo en Chequeado porque Reverso es un proyecto que dura seis meses entonces no tiene entidad jurídica Reverso es un proyecto que empezamos al igual que muchos otros países para chequear las informaciones de elecciones en Argentina lo estamos llevando adelante coordinando en realidad Chequeado AFP la agencia francesa de noticias First Draft que se dedica a trabajar la desinformación a estudiar a estudiar las informaciones que rodean el mundo y pop up mismo lo voy a voy a volar en esta presentación claro esto en general lo damos en dos horas que saquéis likes pero lo damos en dos horas tengo diez minutos y un timer acá esto es algo muy básico pero por las dudas está bueno que lo sepan en general hablamos de desinformación sobre todo acá los que son editores de Wikipedia está bueno que lo sepan no hablamos tanto de fake news que sabemos que es el término que la mayoría usa está ok también son bastante académicos con lo cual nos gusta usar las palabras correctas no usamos fake news porque primero no todos son noticias mucha desinformación circula en modo de GIF frasecitas sueltas JPGs y además el término fake news es usado por algunos líderes por ejemplo Trump para medios que puede ser que se se equivoquen pero digamos no son usinas de desinformación Washington Post por ejemplo Bolsonaro también lo usa con esos términos ok entonces preferimos no usar esas palabras desinformación además cubre un problema bastante más grande perdón que ese episodio pero no es una amenaza nueva desinformación por las dudas es obvio los que acá son de Argentina lo sabrán pero voy a usar un ejemplo muy local cuando hablábamos lo que estaban vivos en ese momento la guerra de las Malvinas había revistas que decían que la estábamos ganando la guerra de las Malvinas y la verdad que obviamente perdimos entonces hay un montón de desinformación que de hecho viene de hace siglos lo que sí es nuevo son las redes sociales es la distribución y la velocidad de distribución ok pero antes también había redes sociales físicas de hecho hay un montón de rumores que circularon a través de las fronteras ante el internet algunos el hombre llegó a la luna no llegó a la luna todas esas complicaciones recorrieron el mundo sin internet antes qué se puede chequear esto es súper importante chequeamos sólo lo que es factual es decir que tiene hechos o datos números leyes yo no puedo chequear algo que sea del futuro y después tiene que ser posible chequear no tengo mucho tiempo pero hay muchas cosas que no se pueden chequear más allá de que sean números esto es muy importante y voy a dar un par de ejemplos hoy es muy común que cuando chequeamos algo y por las dudas esto es aprendizaje constante nadie en el mundo nosotros trabajamos con los especialistas nadie en el mundo sabe exactamente dónde trazar la línea de esto es decir en qué momento algo pasa a ser chequeable y cuándo en realidad le estás dando más oxígeno a esa desinformación es decir cuando vos la sobre todo en un proyecto como Reverso que todavía no lo dije pero tiene más de 130 medios que están distribuyendo los chequeos único en el mundo ninguna alianza de este tipo hubo crosscheck en Europa electional en Estados Unidos verificado en México con prueba en Brasil ninguna tuvo 130 medios y entonces cuando vos decidís chequear algo también tenés que ser consciente que le podés dar más oxígeno a esa desinformación cuando digo más oxígeno le podés hacer visible para gente que no la vio y eso es cierto pero también es cierto que había un montón de gente que sí la vio y que quizás a la que quizás te llega el chequeo ¿sí? nosotros lo que hacemos es medir la viralidad lo hacemos con herramientas tecnológicas que voy a decir rápido CloudTangle Basumo Google Trends Trending Topics de Twitter tenemos un canal de WhatsApp en el que cada vez nos llegan más cosas para chequear y también usamos como digamos proxy para definir que chequeamos y que no y después el daño que lo vamos a ver más adelante dicho más y pronto si algo tiene 5 retweets y eso es una desinformación en general no lo vamos a chequear porque le vamos a dar más aire tiene 5.000 retweets posiblemente sí lo mismo en Facebook Instagram etc ahora no está trazada la línea en que 999 sí 1001 o no va al revés ¿sí? depende también del daño esto al que le interese lo voy a pasar rápido también es un esquema que vamos a first draft de tipos de desinformación diferente voy a pasar algunos rápidos miren miren que rápido este es un ejemplo del fundador de Netflix lo de Dante Falso lo que sí estamos haciendo es la serie No vuelve más esto circuló el año pasado y lo que tienen las redes es que en general circulan fuera de contexto ¿sí? después lo que terminó pasando a ver si esto funciona yo me voy a apagar si funciona ¿viste ahí arriba dice humor político? sí bueno esto pasa de hecho Clarín Info y La Nación tienen también secciones de humor político entre comillas pero en las redes circula sin el contexto mucha gente lo comparte como cierto y de hecho hay mucha gente que lo cree porque jamás entró a él y no hay una respuesta para cómo resolver esto ¿sí? de hecho chequeado y reverso en general no se mete con esa tirada no se mete porque no está claro dónde está el límite para nada queremos que nos acusen de limitar estas cosas pero la verdad que no no hay una solución y es verdad que hay mucha gente que cree que esto es cierto este es un ejemplo que volvió esta semana esta es la foto original esta es la foto trucada ¿la ven? los argentinos saben de qué estamos hablando ¿sí? esta foto trucada es el columno 2018 la original es esta ¿sí? esto esto ok trucada muy burdo pero te llega por WhatsApp acá estimo que estamos en una audiencia bastante progresista tengo tres pero igual seguro también nosotros lo hacemos con cosas que creemos y que si refuerza lo que pensamos lo compartimos ¿sí? seguramente no esto pero hay gente que decir esto refuerza lo que piensa lo va a compartir no le importa chequearlo no le importa hacer ni siquiera zoom en la foto que le llega por WhatsApp para ver que está así de mal hecho o además está mal hecho pero la comparten igual esto está bueno lo voy a decir también muy rápido esto lo armó Full Fact es el nivel de daño que puede tener una desinformación no dañino es obvio pero alejamiento de la democracia abuso de poder desconfianza y alejamiento daño económico un caso típico son las desinformaciones que digamos echan nafta en estos días de crisis por ejemplo para que la gente saque plata del banco entonces cuando haces eso haces que la gente saque plata del banco la gente saque plata del banco y se torna un cuento autocontado o sea si todos salen una plata del banco todos saben lo que pasa por las dudas esto no es un problema argentino nada más en Inglaterra hace poco un banco tuvo que cerrar creo que a las 2 de la tarde un poquito antes del cierre porque había habido una corrida contra ellos por una desinformación un banco específico no es un problema argentino interferencia en la democracia interferir en las elecciones por ejemplo generar desinformación sobre cómo hay que votar qué es un voto en blanco qué es un voto en nulo cómo se corta una boleta riesgo de vida salud pública van a ver un ejemplo después pero un caso típico es el de los antivacunas si difundimos información contra las vacunas no solo difundimos desinformación sino que estamos afectando a la salud pública este es un ejemplo totalmente real y para mí es un caso que posiblemente acá nadie haya compartido posiblemente acá nadie haya visto pero si lo hicieron no lo van a decir dice cómo salvar a una persona que sufre un ACV usando una aguja no lo van a ver pero ahí abajo dice 8,7 millones de reproducciones voy a repetir 8,7 millones de reproducciones este es el típico caso que cuando lo publicamos dice chequeado ¿por qué gastan tiempo en esto? ¿sí? 8,7 millones de reproducciones cuando nosotros lo chequeamos eso hace que en principio usted tenga menos llegada eso también por una conozca por las dudas menos llegada no se borra nada y allá chiquito se ve 500.000 veces compartido por las dudas esto es falsísimo o sea si alguien le agarra una ACV no hagan esto llamen a la emergencia ¿ok? falso es más te pasa a dañar a la persona que crees así de mal funciona este lo voy a pasar rápido pero también fíjense esta es una desinformación que circuló hace unas semanas con los números de boleta cambiado todo esto está en reversoart.com reversoart.com y chequeado.com todos los detalles daño económico alerta roja se están llevando los ahorros de la gente esto fue en marzo estamos en el horno pero eso no pasó eso también es muy importante para que algo sea verdadero en la cabeza de mucha gente tiene que ser verosímil tenés que pensar que puede llegar a pasar y con eso para mucha gente le alcanza para compartirlo por las dudas el famoso si no me cuesta nada por las dudas lo comparto una recomendación tratea de no hacer eso además muchos acá son líderes de opinión en su grupo si traten de no hacerlo esto en la Argentina no pasa tanto porque no tenemos o sea comparado con otros países no tenemos tanto digamos rechazo a la inmigración y no tenemos también que que es lo que decía Pulfar casos de si terrorismo o agresiones externas por suerte salvo los dos casos obvios que conocemos en la Argentina esto lo voy a pasar rápido en Argentina casi nueve cada diez usuarios se informa vía internet y siete de diez en redes sociales eso es central ok entonces muchísima gente se informa con los títulos que ve en su newsfeed en su feed de twitter de facebook lo que sea cego confirmación hechos y creencias no me importa si es verdad o sea yo uno lo que creo con un hecho y lo refuerzo siempre que confirme lo que yo pienso lo voy a compartir no importa si es cierto ahí voy rápido esto lo voy a pasar rápido lo que hacemos es esto lo voy a pasar porque quiero mostrar los ejemplos ¿se puede reproducir esto? sí lo que tratamos también es de apuntar a distintos grupos escucha bueno cualquiera lo único concepto de todo eso es que él habla de ese canal de hecho lo más pareció lo que dice el posteo fue una pregunta en el disinoccio de la situación del campo y había una referencia histórica de los lugares más chicos pero nada que ver con donde está circulando es más a la Venezuela le lo mencionó en donde está y no está que ver así que nada un día un chamuyo total esto fue un audio de Roberto y si quieres conocer más información contra la desinformación entra a Robertoar.com listo gracias esto es hay muchísima desinformación que circula en audios de Whatsapp lo que hicimos este es un solo ejemplo hay miles decenas digamos de audios que estamos generando y mandando a los contactos que tenemos en Whatsapp para que lo distribuyan y están hechos en este tono propósito acá no se escuchó bien pero tiene ruido de fondo está grabado con un tono que Chiker jamás usó es un chamuyo por ejemplo para Chiker para todo lo que hacemos pack checking es muy difícil tenemos que tratar de ser equilibrados y la verdad que está funcionando hay gente que nos pide que le mandemos esto toda la semana nos pide no se como se entera nos pide que se lo mandemos y puse el ejemplo a propósito una nota un audio y esto lo voy a pasar rápido este es otro ejemplo la semana pasada chequeamos que un audio que circulaba sobre Montenegro era falso decía que era un ingenierista bla 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 era super agresivo era falso lo hicimos junto al CONICET que tiene un detector digamos de falsedad de los audios lo publicamos el viernes el martes haría una nota en un medio de Estados Unidos diciendo que éramos los primeros en usar esta validación de audio en el mundo y ojalá el CONICET le genere algo de ingresos y automotización y con esto cierro si funciona pasa ahí está quiero hablar contra la persona ok voy a buscar la versión de prueba de reverso hola soy el asistente de reverso ¿quieres ver verificaciones a desinformaciones sobre los candidatos o datos sobre las elecciones? verificaciones de acuerdo ¿te gustaría ver las últimas verificaciones sobre Mauricio Marte al ver Roberto Fernández su otro candidato? Eduardo Fernández estas son las verificaciones que encontré bueno ahí está esto es algo que estamos experimentando también es Google Assistant tampoco ningún chequeador del mundo hasta ahora lo usó todavía no está disponible es algo que va a ser masivo posiblemente no pero sí siempre nos interesa ver cómo cómo meter lo que hacemos en distintas ventanas nuevas lo voy a pasar rápido y termino que creo que está pronto ahí está algunos resultados reverso es un consorcio de 133 medios y empresas de tecnología algunos medios lo paso rápido están todos en el sitio primeros 50 días 68 notas publicadas 1100 republicaciones en medio más de 750 mil reproducciones en redes sociales más de un millón de visitas mensuales en algunos medios fue la nota más leída al día la que se republicó reverso hay medios que se chequearon a sí mismos y dijeron que se habían equivocado en el pasado gracias a este proyecto medios muy grandes lo paso rápido un momento esto termina gracias Pablo mira cómo funciona el efecto contagio uno habla un poco más y después el otro habla un poco más pero bueno es así ahora dejamos el lugar para Cardino Martínez Cerebi como les había dicho que es el cc de comunicación y coordinadora del proyecto de la Fundación Vial gracias hola mao hola gracias 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 a la gente de Wikimedia Argentino por habernos invitado a la Fundación ayer estuvo en la presentación y hoy me tocó a mí con un tema que a mí me encanta que tiene que ver con con desinformación yo la ligue mucho a lo que obviamente es libertad de expresión porque bueno es el el tema que principalmente trabajo y me metí un poco con educación y voy a hacer muy rápido toda la primera parte para ir a lo arrancó porque está yendo solo esto primero hice solo como un mapeo de algunos números de este esto tiene que ver con la cantidad de personas conectadas a internet en el mundo digo para tener en cuenta la cantidad de personas en el mundo que hoy participan de consumir información pero también de generarla lo que tiene mucho que ver con la cantidad hoy de desinformación que también circula pero así como de desinformación también circula mucha información también mucho más fidedigna porque de pronto en redes sociales uno puede seguir a un biólogo marino que hace muchos años solo quedaba encerrado en una universidad investigando publicando un paper y hoy puede tuitear descubrimientos que hay en ciencia en salud digo eso creo que también hay que tenerlo en cuenta porque tiene que ver con este acceso que hay hoy para difundir digo Wikipedia tiene que ver mucho también con esa posibilidad que se le dio a millones de personas en el mundo de informar sobre cosas que los medios tradicionales no informaban o que si lo hacían no llegaban a un nivel tan vacío como quizás hoy acá solo tomé esto como también como datos generales tiene que ver principalmente con datos pero bueno muchos de esos datos y yo extraje como los más vinculados a la que tiene que ver con información es cantidad de videos que se ven hoy por minuto en Youtube es arriba de 4 millones y medio por minuto para tener como una idea en la cabeza más o menos de lo que circula a nivel de información porque mucha información está en Youtube mucha información está en Instagram gente que publica historias en Instagram contando algo acá lo sabemos muy bien cuando fue la cobertura de lo que estaba pasando con el debate por el proyecto de ley de interrupción de voluntaria del embarazo hubo muchísimas mujeres periodistas que estaban cubriendo lo que estaba pasando en el Congreso y lo transmitían por Instagram y ahí tenemos alrededor de eso 270.000 historias por minuto en Instagram que se publican y no son todos chicos o chicas que están contando lo que van a hacer después de la escuela o después de trabajo digo hay mucha información de gente que está dentro del terreno mostrando lo que pasa en estos datos algo que me llamó o no me llamó la atención es que no hay ningún dato de que pasa por Whatsapp y Facebook que son las dos plataformas más importantes y que obviamente están concentradas en la misma empresa digo si está Instagram pero no Whatsapp y Facebook cuando hablamos de desinformación sabemos perfectamente que en los últimos años se habló mucho de circulación de información Pablo lo acaba de mencionar a través de Whatsapp Whatsapp es cerrado y es imposible hoy medir efectivamente qué circula por ahí no se puede saber por un lado eso está buenísimo porque quienes refieren es justamente que no haya invasión en la privacidad que no haya vigilancia en las comunicaciones defendemos eso pero ahí me imagino que tiene también que ver con esta imposibilidad de saber qué información o desinformación le llega a la gente bueno lo paso un poco rápido dentro de lo que son contenidos que circulan ya mencioné recién un par todo lo que tiene que ver con memes estátila parodia también para mí digo es algo importante destacar que tiene información por más que esté narrada desde la ironía desde el chiste desde el humor digo es información y acá hemos tenido grandes ejemplos de medios de comunicación de hecho tenemos un ejemplo de un medio de comunicación que trabaja con sátira con parodia con humor y que nadie puede negar que informa a través de lo que de lo que publica y y sí hay desinformación desinformación yo también lo utilizo porque me gusta esto de no hablar de las noticias falsas porque bueno noticias es un concepto muy reducido y no necesariamente una información es absolutamente falsa sino por el contexto todo eso lo pueden lo pueden chequear con la gente chequea de regreso que tiene muy muy bien esa esa explicación pero quiero destacar esto que es que todo lo que tiene la desinformación no es algo nuevo si es nuevo el alcance que puede tener a través del uso de las herramientas que hoy usamos pero me gusta un filósofo que mucho lo que somos de Argentina conocemos es Darío Steinreiber me lo enseñó en la promoción pero todavía no lo que lo ve cuando él en alguna entrevista que le hicieron él acaba de que pasa con esto la desinformación de noticias falsas él decía noticias falsas hay desde la Biblia y antes pero esa está bien registrada digamos o sea porque a veces si no llegamos como que pareciera que es un fenómeno nuevo y no lo es lo que sí es nuevo es esta como urgencia que surgió en los últimos tres años a nivel global de buscar cómo regular es esto qué hacemos con esto porque empezamos a entender que puede estar afectándonos en cuestiones de riesgo de vida de salud pública vos hablabas de las vacunas que es el caso más usado pero yo como mamá también he leído un montón de información sobre si la leche materna hay un volumen de información con leche que es bueno que es malo y en realidad también hay que pensar no existe tanto la verdad en un montón de cuestiones hay miradas hay opiniones hay opiniones más informadas sobre unas cosas hay otras que quizás se basan en un sentido común y no hay una intención de mentir al otro que lo está escuchando entonces ahí me parece que es bueno yo no es donde me pasa muy rápido pero eso es donde quiero ir que tiene que ver con la educación de quienes recibimos información puse un mapita muy muy cortito sobre cómo se regula el rol en Lessig si la conocen esto ya lo sabrá pero bueno Lessig es un abogado que participó en la creación de Creative Commons la licencia libre desde ese momento junto con Aaron Swart y él en uno de sus textos es la regulación del ciberespacio y puede aplicar a cualquier ejemplo y tiene que ver con la regulación no son solo las leyes sino que además de la regulación de las leyes existen las normas sociales existen el mercado o sea el sector privado a través de acciones privadas que también se regulan sobre lo que pasa y finalmente tenemos la arquitectura o el código que ahí voy a hablar solo por arriba porque no hay mucho tiempo las leyes se las voy a dejar a Gaspar que además es abogado puede hablar mucho mejor que yo pero bueno desde lo que a mí me interesaba hablar tiene que ver con la regulación en el sector privado ¿qué pasa cuando se intenta abordar la desinformación y ahí bueno Pablo sabe muy bien mi opinión pero voy a funcionar achilleado ¿cuál es el riesgo de regular mal cuando también participa el sector privado? ni hablar de si el sector público se hace cargo de esto que también es un peligro de el Estado decidiendo si algo es verdadero o falso también es un peligro pero principalmente es bueno ¿qué pasa con la libertad de expresión cuando empezamos a regular qué desinformación qué desinformación fidedigna qué es verdadero qué es falso y qué pasa con eso porque una cosa es decidir en algunos casos muy claros donde hay evidencias científicas que algo es verdadero o falso y otra es cuando puede haber miradas sobre hechos políticos y entonces ahí ya todo se empieza a desdibujar porque tenemos ya una posición ideológica tenemos valores que están en juego y entonces si en esas miradas nos ponemos en el lugar de que mi mirada es la verdad y la del otro es falsedad y entonces no depende de quién tiene el poder de decir qué es verdadero y qué es falso y qué hace con esa otra información que me molesta porque yo no estoy de acuerdo y ahí entra en riesgo la libertad de expresión entonces yo puse un ejemplo clarísimo que de hecho la gente chequeó y lo revisó esto lo voy a dejar en claro porque esto no es un ataque chequeado sino a tener en cuenta los riesgos de que a veces uno puede intentar chequear algo que está más dentro de la opinión por más que esté presentado como un hecho este caso fue bastante conocido esta noticia salió publicada ahí en Primereando las Noticias fue el 21 de junio de 2018 el título de esta noticia decía el Fondo Monetario exige liquidar el ANSES y ventar las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad no voy a entrar en detalle de qué significa esto porque veo que lo puedo buscar pero bueno en ese título donde dice exige liquidar los fondos había como una afirmación y estaba hablando del acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario del chequeado hicieron un chequeo de esto y lo que sacaron el 3 de julio fue es falso que el Fondo Monetario exige liquidar antes vender las acciones porque gracias del formato que utilizan para justamente emitir alguna información y hagan todo una explicación de por qué consideran que en el acuerdo no hay una exigencia del fondo lo que sucedió fue que en realidad esta noticia previa era una opinión de hecho después una remisión por parte de la gente dijo bueno si quizás acá nos equivocamos pero bueno esto aseguraba que era una exigencia y en el acuerdo no había exigencia pero bueno lo que había era una interpretación del acuerdo había un análisis una opinión uno podía decir no bueno por eso está exagerando pero lo que hicieron con esta noticia fue disminuir la circulación de esta noticia lo que pasó fue que se disminuyó la circulación de esta noticia en Facebook porque esto estaba funcionando a través de un acuerdo entre Chiquiado y Facebook digo cuando yo hablo de posible ajustación a la libertad de expresión hablo de este tipo de casos digo me baso principalmente cuando esas líneas que es muy fácil que se desdibujen entre opinión hechos editorialización humor etc terminan siendo el resultado una censura como la palabra más extrema porque lo que termina sucediendo porque estamos buscando el dato chequeable y no todo es chequeable y no todo es verdad y no todo es falso y hay un montón de interpretaciones sobre hechos y acontecimientos bueno voy a hacerlo rápido esto lo había puesto porque bueno no van a a quien conocerá como Mr. B hace ya varios años había dado un discurso en contra de una regulación que tenía que ver con regulación del discurso de odio y en donde él decía tiene que haber derecho a insultarme no podemos empezar también a regular si me insultan en las redes sociales vamos a empezar a bloquear y a dar de baja todas las cuentas que insulten yo lo planteo eso es negar la realidad hay gente que te va a insultar aprende a lidiar con el insulto borrar la cuenta de una persona que insulta o que hable o que digo hay molesto no hace que esa persona deje de hacerlo en otro ámbito en otro lugar en otra cuenta digo me parece que el problema tiene que ir como a solucionarse más de fondo y en todo caso habrá que revisar también uno como trabaja con esta agresividad pero censurarla no es la solución yo por lo menos pienso eso en este caso Mr. Bean planteaba lo mismo que la represión no es una solución al odio sino que tiene que haber mucho más discurso mucho más debate buscar puntos más de acuerdo entre quienes piensan distinto y no llegar a una violencia y mi conclusión de por dónde debería haber una solución tiene que ver con la educación tiene que haber más y mejor información creo que el proyecto de reverso lo están buscando porque están apuntando a justamente decir bueno esto no sería tan así por todo esto pero no están eliminando contenido o sea confrontándolo me parece que eso es valioso para tener en cuenta sé que entra en chequeado hay un proyecto que tiene que ver con el proyecto educativo hacia la escuela secundaria no quería expolgar así que lo iba a mencionar pero me parece que es valioso también y habla de la educación y puse datos muy concretos de mi informe de SIP que si alguien lo quiere lo comparto después pero está publicado es bastante reciente y en donde hace un análisis de bueno la línea negra sería la meta la meta fijada por la ley de educación de nuestro país a nivel porcentaje de TV que debe estar destinado a educación y quiero enfocarme en los últimos tres las últimas tres columnas celestes que tienen que ver con el presupuesto educativo como fue disminuyendo no me parece menor teniendo en cuenta que ya de por sí quizás teniendo con inflación devaluación sumamos disminución del presupuesto que se asigna a educación y a eso quiero agregar que además hay subejecución del presupuesto asignado muy alto muy alta la subejecución del presupuesto asignado y cierro con bueno estos serían más o menos los mismos datos para tener en cuenta me parece que hay que trabajar tiene que ver con fortalecimiento de las capacidades de interpretación de discursos de análisis de discurso todo lo que tiene que ver con los nuevos discursos entender cómo funciona trocar una imagen trocar un video todo lo que se habla de los big face en video etcétera eso es cuando yo hablo de bueno reforzar una educación una lectura crítica y la duda que aquella persona que recibe estos mensajes estas fotos que primero duden antes de compartir que primero se cuestionen que busque fuentes que entienda que la información se construye con fuentes con datos con testimonios que no es una imagen aislada fuera de un contexto y entonces bueno comparto y esto seguro es verdad y ahí creo que tiene que ver también con el fortalecimiento del sistema educativo para contrarrestar estos niveles de información sin censurar gracias gracias por alimentar además el debate que viene después pero para eso también tenemos que escucharnos a todos y tratar de bueno esto de generar más discursos como decía Robana Pinson bueno entonces cedemos el último orador que es Gaspar Pizano habíamos dicho ya recuerdo abogado y analista de políticas públicas del Senado American buenos días se escucha bien buenos días a todos y a todas primero que nada quiero agradecer al equipo de Multimedia por este excelente evento muchas gracias por la invitación y bueno para ser un poco rápida se llama un poquito de tiempo para poder discutir sobre el tema que es un tema que hay para discutir mucho y también como para hacer alguna forma de cierre y mostrar un poco lo que ha sido la experiencia en el combate de desinformación no solamente esta cuestión a veces muy teoria que se plantea entre el conflicto de desinformación y la depresión yo voy a avanzar la exposición de mi posición de trabajo que ha realizado la organización a la cual pertenezco que se encuentra en varios lugares del mundo y que tiene por finalidad establecer digamos como una suerte de escala en cuanto a gravedad de las soluciones que se le trata de dar a la desinformación como así también cuáles son las tendencias en el mundo para combatir esta problemática el primer ejemplo es el caso del bloqueo de internet por medio de publicación creo que aquí es un gran ejemplo que es el caso de Venezuela pero me vi algo bastante reciente que es el caso de Sri Lanka Sri Lanka es una pequeña isla que se encuentra al sur de India es una isla donde hay una gran batalla étnica entre varios sectores y al principio de este año hubo en el domingo de Pascos un bombardeo en unas iglesias fue un caso que tuvo bastante difusión y a partir de este atentado se empezó a generar mucha desinformación con los fines de acentuar estas diferencias étnicas entonces el gobierno a medida que adopto fue el bloqueo directamente de internet ni siquiera de las redes sociales o de las redes de comunicación de internet justamente para evitar que siguiera esta diseminar siguiera circulando este nivel de desinformación ¿en qué resultó esto? en que la gente tenía todavía más inseguridades más dudas no podía comunicarse con sus familiares es decir empeoró muchísimo la situación y no solo eso sino que como fíjense que el hecho de que pueda circular información es lo que nos permite a nosotros poder corroborarla entonces se aprovecharon de la situación de que no hay internet para desinformar a través de otros medios porque justamente no es solamente en las redes que se produce esto y es un punto claro entonces primer caso y a otra cuestión también se aprovecharon algunos partidos de la oposición para poder generar más caos y de esa forma afectar a la oposición esto estoy hablando de por ejemplo un ejemplo de Sri Lanka pero se ha producido en varias gradas la oposición del bloqueo como solución a la desinformación el segundo caso vamos a ir un poco más más cerca en la región es la regulación si no estamos tomando medidas extremas lo que queremos ahora es regular ¿cuál es el problema con las regulaciones que está habiendo sobre todo en América Latina? en el caso del bloqueo es muy típico de Asia de África América Latina va siempre generalmente por el lado de las regulaciones y este tipo de regulaciones dirigidas a combatir la desinformación la estructura que utilizan en el derecho penal básicamente que es criminalizar este tipo de actividades por ejemplo en Brasil yo acá traje más o menos para que se den una idea de qué es lo que hablan estas leyes esto fue producto de las elecciones presidenciales de Brasil que yo no sé si se enteraron más o menos que hubo un gran impacto en el tema de desinformación que tuvo la particularidad de que esa desinformación circulaba a través de Whatsapp y que fue una particularidad importante pero que derivó como en esta necesidad de combatir la desinformación y eso llevó a que se presentaran cinco proyectos de ley para combatir las noticias falsas creo que hoy estamos en ocho y gracias al gran trabajo que ha ido de una coalición de derechos digitales en Brasil lograron frenar estas iniciativas y hoy bueno por lo menos no están avanzando en el Congreso esta iniciativa estableció cuestiones como castigar en realidad que castigan la creación la divulgación o el compartir información falsa o noticias por cualquier medio de comunicación que puedan alterar la verdad sobre individuos compañías o afectar el interés público las penas llevan hasta cuatro años de prisión y multas también castigaban el uso de internet redes sociales y cualquier otro medio que facilite la diseminación de noticias falsas en términos generales todas las regulaciones que van a encarar a criminalizar este tipo de actividades más o menos dicen lo mismo con las mismas ambigüedades las mismas variedades como sabemos en derecho penal es muy complicado cuando no está bien definido lo que es delito porque si no empezamos a meter cosas dentro de la bolsa y ahí es cuando todos decimos bueno guarda que no puede afectar a la libertad de expresión de forma muy obvia y cual es el problema que tenemos casos claros en los cuales este tipo de leyes fue aprobado y fue utilizado justamente para censurar y perseguir a activistas defensores de derechos humanos periodistas líderes de la oposición por ejemplo en Vietnam Vietnam se aprobó una ley de esta naturaleza y pasa en América Latina no solamente pasa en Brasil pasa en El Salvador en Honduras y vemos como una cuestión así una tendencia en países cuyas democracias podríamos decir que estén un poco bastante debilitadas ¿cuál es el problema de este tipo de normativas? quiero ir rápido porque quiero ir a una cuestión que considero más relevante para la discusión pero básicamente una de las problemáticas es que responsabilizan a las plataformas por estos contenidos que son subidas por terceros ¿cuál es el riesgo de esto? primero que estas plataformas tienen un problema técnico de cómo hago para verificar toda la información que se está subiendo constantemente yo no recuerdo exactamente cuáles eran los números de la cantidad de contenido que se sube en YouTube Facebook Twitter por minuto es algo ridículo realmente ridículo entonces no queda otra que utilizar sistemas automatizados no queda otra que poner un montón de gente a volverse loco directamente porque esto pasa a moderar el contenido a ver qué dejamos que se suba a la red y qué no entonces este tipo de regulaciones cambian a las plataformas que no da de baja inmediatamente el contenido por ser falso y si no lo hace la multa entonces ¿qué es lo que hacen las plataformas si no saben si es verdadero o falso? lo va a dar de baja directamente porque no se van a arriesgar a las multas las multas llegan hasta el 4% de las ganancias del periodo anterior entonces ¿qué hacen? lo damos todo en baja por ante la hasta la mero denuncia de buscar cero al mismo tiempo si yo corro riesgo de ir preso por una información falsa que se divulga en las redes por el solo hecho de compartir de poner el botoncito compartir puedo llegar a ir preso o recibir una multa la gente deja de compartir información se reduce el caudal de información a la red como bien dijo Caro necesitamos más información para que lo diga necesitamos menos entonces esta es otra de las soluciones que no y quiero ir al último caso que me parece que es de repente el más interesante ya no estamos hablando acá ni de bloqueo como medio extrema ni algo así de lo que habitualmente usamos en la ley para roblar estas cuestiones sino que lo que hizo la comisión europea en marco de la unión europea que fue crear un grupo de expertos para decir bueno como hacemos para compartir con la desinformación y en ese sentido juntaron varios representantes de distintas organizaciones y de esta forma esto fue en abril si no me equivoco del año pasado enero perdón del año pasado sacaron un reporte esto digamos lo que nosotros veíamos en el entorno de derechos digitales constantemente digamos que este tipo de decisiones tienen que estar involucradas en múltiples las múltiples partes interesadas es fundamental que todos puedan emitir su opinión y que todos hayan escuchado y esto creo que es una muy buena iniciativa pero para no hacerlo tan sencillo de este mismo reporte que se hizo en Europa hay algunas cuestiones que han sido conflictivas si esto lo tengo bueno acá está una de las cuestiones no es porque es acá Pablo perdón hay una cosa que yo siempre digo que el tema de la desinformación es un problema multicausal esto es algo que de hecho en el reporte de este grupo de expertos se establece no no podemos dar no hay una sola solución mágica para este problema las soluciones son multicausantes digamos también igual que el problema en este sentido hay un gran trabajo por parte de organizaciones de chequeo de datos funciona muy bien en México es un hecho pero cuál es el problema por ejemplo en Europa lo que se planteaba era una suerte de sistema de chequeo de datos institucionalizado imaginemos lo que sería un estado haciendo el chequeo de que la verdad es que es falso lo mismo que decía Pablo y no solamente eso justamente el caudal de información que se está subiendo constantemente hace que sea prácticamente una tarea imposible estar chequeando todo y esto puede llevar en parcialidades que pueden ser voluntarias o que pueden ser accidentales entonces el chequeo de datos es una solución pero no es una solución completa la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías lo voy a decir sencillo esto es un gran humo que se está vendiendo constantemente perdón si algún amante de la inteligencia artificial se entendió pero la realidad es que tiene un gran problema la inteligencia artificial no es del todo exacta se producen parcialidades y esto tiene que ver porque hay interferencia humana digamos la inteligencia artificial es una otra cosa que una base de datos a la cual nosotros le ponemos objetivos de resultados muchas veces y eso lo está en esa persona entonces no puede ser tampoco se puede utilizar sí por la cantidad de información que hay pero no puede ser la única solución esta es tal vez la peor recomendación que salió de ese grupo de expertos que es la limitación o eliminación de la anonimata esta es una de las medidas de mayor seguridad le da activistas gente que se ve vulnerable gente que después puede ser amenazada de hecho no hace falta que tenga gran exposición pero podés estar tranquilamente en riesgo si vos tenés que identificarte como tal ante una red en la cual la mayor gente se siente libre de poder decir lo que quiere y está bien que así sea entonces quiero dejar finalmente ya termino y podemos discutir el tema pero algunas recomendaciones que son soluciones propuestas en realidad no es una solución propuesta en el tema de desinformación sino cuáles son las bases que sería interesante trabajar para poder buscar cuál sería entonces la solución las distintas soluciones a este problema primero controlar el modelo de negocio basado en la manipulación de contenido en línea como todos sabemos las plataformas utilizan una gran hace un gran procesamiento de datos recolectan muchísimos datos y también lo que pretende todas las plataformas es generar mayor interacción ¿qué es lo que genera mayor interacción? aquello que altera nuestras emociones ¿qué es lo que altera nuestras emociones? generalmente las noticias falsas que tienden a ser sensacionales entonces ¿cómo hacemos para combatir ese modelo? con una ley de protección de datos personales y existiendo transparencia en la plataforma de qué es lo que hacen con los datos prevenir la utilización y licita de datos en épocas electorales esto es fundamental y esto lo digo en gran sentido por lo que pasó en Brasil en Brasil esa información empezó a circular a partir de bases de datos cuya finalidad la gente no había dado esos datos para la finalidad de publicidad política sino que para otras razones y estas empresas que tenían la base de datos se la dieron a los distintos partidos políticos para que pudieran hacer publicidad de nuevo una ley de protección de datos personales alfabetización digital y fomento de análisis de información lo mismo caro creo que más que eso no hace falta mencionar me quedaron bueno esto nos quedó bien pero vamos una etapa así base que sea respetuoso de los derechos humanos o sea en el sentido esto parece una obviedad es uno de los mayores problemas que encontramos en la mayoría de las publicaciones que sean sometidas auditorías e investigaciones dependientes para que estén pasadas en evidencia el problema que tenemos hoy es que las medidas que se adoptan no están pasadas en evidencia porque hay muchos estudios que dicen que las noticias falsas no producen ningún impacto en las elecciones otros que dicen que producen muy poco hace poco sale un informe de la BBC que dice que mejora todavía la interactividad entre las personas entonces no salgamos porque es tramo sale a decir noticias falsas a querer solucionar algo que ni siquiera sabemos si existe realmente y se afecta a las elecciones basada en evidencia esto que decía definiciones claras esta cuestión desinformación no es parodia ni ni sátira tenemos que tener bien definido qué es desinformación tampoco es compartir información que creemos que es verdad y que resulta ser errónea eso no es información la desinformación tiene la intención de engañar establecer puntos de referencia en cuanto a otras políticas públicas que hemos trabajado sobre estos temas distintos establecer digamos cómo medimos el éxito de las distintas medidas que adoptamos y no solamente sometido a sistemas automatizados creo que ahí estamos acá hubo un jugo de chivo ahí gracias 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 y como le decía al principio retomo decía que de tiempo creemos que una de las formas de combatir lo hicieron acá es ser transparente respecto de los conflictos de intereses bueno un conflicto de intereses que tenemos ahora que nos quedan tres minutos y el interés es seguir debatiendo así que lo que propongo es si quieren y les pido por favor que sean muy puntuales con alguna pregunta más que un comentario cual a todos nos gustaría me imagino decir muchas cosas relevar una serie de preguntas si las hay las juntamos todas y después les pasamos la bola de nuevo eso es para Gaspar ahorita que estaba hablando sobre las falencias de la ley de protección de datos en general nosotros encontramos que es bastante deficiente el tipo de ley que muy probablemente se está quedando corta para la cantidad de cosas que están sucediendo en el mundo digital y en el mundo un poco cuando tú dices se tiene que mejorar o se tiene que apelar en la ley de protección de datos que modificaciones se necesitaría que sea contemplado porque creo que como está tampoco operaría suficientemente bien sobre todo mirando que lo que hay que atacar es el modelo comercial de utilización de datos hola bueno es solamente una pregunta para todos los que están hablando sobre el tema de verificación habéis hablado de textos habéis hablado de audios que pasa con los vídeos porque hace poco han estado circulando vídeos sobre transformación facial absoluta que es en tiempo real incluso cómo hacemos para combatir eso que puede ser un problema en el medio y largo plazo muchísimo más grande de todo lo que hemos estado sufriendo hasta ahora que si habéis reflexionado un poco sobre este tema hola buenos días con respecto a los audios de whatsapp se habla que hay infiltrados que mencionaron que es inviolable pero se ha visto que en casos de la justicia se filtraron datos de audios de fiscales de jueces cómo cómo pudieron nombrarlo de esto o qué normativa hay al respecto con el tema de educación para el chequeo de la información falsa cómo hacemos para combatir cuando aparece una voz pretendidamente autorizada que le da bien la suelta a esta noticia falsa por ejemplo un médico antivacunas un psicotaracanista corta comparto lo que dicen ustedes de la diferencia entre hablar de fake news o noticias falsas y hablar de desinformación y básicamente también se puede hablar de a veces campañas de desinformación la pregunta general si alguno de ustedes analizó la diferencia entre desinformación en redes sociales y desinformación de grandes medios de comunicación creo que la intención en efecto es otro y bueno se puede hablar un poco de eso bueno antes de pasarle entonces la pelota a los chicos creo que los puntos fueron muy claros a esto me gustaría sumar una cosa porque se habló de la regulación y de los problemas de la regulación en términos de la posibilidad de la censura pero también la regulación puede ser utilizada para garantizar esas libertades entonces quizás también sería interesante pensar y si conocen ejemplos de regulaciones que sean proactivas y que influyan también hacia esto que estamos hablando de generar una alfabetización digital y sobre todo llegar a esos sectores que quizás por venir de otras tecnologías y vanse formados en otros hoy son uno de los grandes reproductores de esto hablamos siempre de nuestros padres o madres o abuelas y bueno se han creado bajo otros paradigmas y entonces eso también hace que haya que incluirlos dentro de esas políticas de alfabetización digital y educación en toda esta nueva tecnología no sé en qué orden tienen si el tema de la ley de protección de datos personales hoy estamos en un proceso de evolución de nuestras leyes de protección de datos personales el único país que la región ha sacado una ley de protección más o menos adecuada es Brasil que luego fue vetado algunos de sus artículos de nuevo como que bajó su calidad tenemos casos de Panamá no tenemos buenos ejemplos de protección de datos personales estamos trabajando mucho en eso pero una buena ley de datos personales te permite evitar estos problemas como por ejemplo al momento en que podes solicitar información o sea garantizar el acceso a qué tipo de información están manejando las empresas o el Estado la minimización que significa que solamente te pidan los datos que le hacen falta no más de lo que esto es muy común en varios servicios que te piden cosas que no entiendes porque para qué tienen esa información tiene la posibilidad en este tipo de veces establecen cláusulas de no someterse a decisiones automáticas esto es muy común también y digamos la posibilidad de tener a los usuarios mayor control sobre su información a través del consentimiento a través de distintas herramientas que quienes manejan la información se ven obligados a afectarle al usuario en este sentido y respondiendo un poco a Javi esta creo que es la regulación tan importante que hay para combatir este problema el tema de la ley de protección de datos personales es esencial porque eso es lo que da más transparencia como utilizan por ejemplo de los partidos políticos la información como las plataformas lo utilizan para hacer publicidad en general digo muchas otras cuestiones tienen que ver más con las políticas públicas que con regulación y la cuestión de educación es una cuestión de políticas públicas no hace falta una ley que diga hay que buscar a los chicos y es más hay muchas regulaciones que ya deberíamos estar aplicando y que no las aplicamos o sea somos uno de los países más liquidados del mundo creo que no nos hace falta mucho más leyes si nos hace falta más política y en el tema de educación hay que buscar a los adultos los adultos es la gente que tiende a ser con la tecnología más influenciada porque nosotros podemos más o menos entender alguna cuestión el adulto no o sea lo vemos todos más o menos en nuestras familias creo que es algo bastante común y después por último respondiendo Gustavo el tema de desinformación en radio y medios tradicionales no hay ninguna diferencia los dos son tienen la obligación de que más que los medios tradicionales tienen una responsabilidad editorial digamos se supone que su profesión tiene que ser un poco más recuerda que alguien que Twitter escribe cualquier pavado o comparte ¿no? pero digamos son responsables a lo oye el problema de los medios que están jugando las reglas de las redes que es a través de llamar la atención de la gente y están al salto por el bizcocho de DMV y el problema es que terminan publicando cosas que las redes son falsas solamente para formar parte del trending ¿no? pero es un problema que está en todos lados y creo que hay cualquier medio canal de comunicación que se produce Sí, yo quería solo responder esa puntual porque el resto que es todo de verificación y chequeo se lo voy a dejar a experto en el tema porque yo no lo sé no voy a hablar que de un minicero pero en el tema de lo que es desinformación yo sí digamos profundizé un poco el análisis en la diferencia en lo que es el efecto desinformación en redes sociales con el tema de los medios de comunicación porque todas estas regulaciones están enfocadas en el efecto en redes sociales porque hay digamos hay una legislación puntual en nuestra constitución que es de garantizar la libertad de prensa por el método de lo que es censura previo en medios de comunicación tradicionales no se hace y ahí es donde me parece que hay un hay un tema no menor que es que cuando se habla de garantizar la libertad de expresión y ahí es donde yo apunto y cierro en libertad de expresión no me enfoco en hablar de libertad de expresión en internet o en derechos digitales como si fuera algo distinto la libertad de expresión es un derecho humano que tiene que estar aplicado a todos los medios de comunicación que utilicemos y que se vayan a diseñar de acá al futuro y esta diferenciación entre regular por sobre lo que pasa en redes sociales como si fuera algo distinto porque no van a ir a los medios de comunicación tradicional el ejemplo que dio Pablo del año 82 con la ley con el título de estamos ganando uno lo puede remitir incluso a la crisis causada en las muertes que también es un título bastante debatido y por lo menos quienes atravesamos la carrera de comunicación lo revisamos en su momento porque si hay algo desinformativo ahí es que yo no sabía quién había matado a Dadío y a Maxi que quienes no sepan también pueden googlear porque si no es como pero digo había perfectamente el nombre de apellido del responsable el Estado era responsable y se habló de la crisis como si fuera un antastracto que bueno no sé se murieron porque vaya a saber qué les pasó nadie iba ahí a regular la tapa de Clarín porque se habla de sentura previa de afectación a la libertad de prensa y quienes más están impulsando regulaciones de desinformación en redes sociales son los medios de comunicación entonces ahí hay también una puja de poder y hay una puja de poder porque hay un tema económico de fondo que como bien dijo también Gaspar los medios de comunicación están en una crisis económica atroz no pasa solo en Argentina es a nivel mundial tiene que ver con la distribución de recursos que es como se fueron asignando entre pauta publicitaria o digo propaganda del Estado digo hay ahí un tema central y tenemos entonces medios de comunicación desde los más grandes hasta los más chicos buscando clics buscando ingresos y eso lo hace la viralización de sus contenidos y los contenidos que más se viralizan suelen tener títulos que desinforman porque apelan a esto ¿no? a la credencia previa y entonces voy a reforzarla porque sé que voy me voy a agradecer 500 mil compartidas en Facebook entonces por eso cuando se habla de bueno es un problema multicausal y si no puedo resolverlo solo con bueno vamos a disminuir la circulación porque hay un problema de fondo hay cuestiones económicas hay cuestiones de poder y en este caso creo que sí que los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme que no la están tomando yo rescato que esté Javier de Tiempo Argentino acá porque sé cómo trabajan en tiempo desde se transformaron en una cooperativa y cómo trabajan como un servicio público buscando informar y después de horrores y lo están haciendo con el aporte de quienes creemos en eso y bueno o compras el medio un papel o aportas y ahí me parece que bueno ellos encontraron por ahora esa salida me parece que es valioso y habría que ver bueno si uno se pone a mirar más o menos en las páginas de los grandes medios cuáles son las noticias que están más leídas y entonces ahí entender por qué circulan determinadas noticias también de los medios grandes pero quería decir eso si hay un tema ahí también tratar de ser breve hay muchos temas en las novetas cortito me anoté todo pero por las dudas deepfake videos por allá por las dudas muy importante los videos deepfake esto es que se modifica la cara de alguien en Argentina no conocemos ni un solo caso en que haya tenido impacto por las dudas circuló un video de Patricia Bullrich ralentizada como se hacía con una película de Chaprina hace 100 años y un montón de medios creo que era deepfake eso no deepfake deepfake tiene que tener un trabajo de procesamiento mucho más complejo la buena noticia es que casi ningún país es eso de verdad lo que sí es bastante esperulante cuando lo ves entonces tiene mucho impacto pero todavía no tuvo interferencia real en campañas dicho eso estamos súper atentos estamos trabajando con universidades de todo el mundo para ver qué tecnologías tenemos para contrarrestar eso incluyendo Argentina obviamente como hicimos con el concepto en el audio le tenemos bastante tenemos bastante la lupa sobre ese tema pero por ahora la buena noticia es que todavía no tuvo impacto por las dudas lo de Patricia Bullrich nos di fe también tenemos un chequeo sobre eso después lo de audios de Whatsapp que preguntó vos creo yo no tengo muy claro eso porque me parece que es más un tema legal no sé cómo no sé si ustedes saben ahora les pasa el micro se filtran o sea por las dudas uno esto lo digo más como profesor vos podés tener un sistema súper encriptado y sea que le saca una captura de pantalla como pasó en Puerto Rico como pasó en Brasil bueno el problema en la vida social que tus amigos o tus supuestos amigos filtran la información tuya pero no sé si tiene que ver con que la filtró de la plataforma eso quiero decir que hay cosas que sí ha pasado en otros casos lo quiero efectuar el tema del cifrado de Whatsapp por ejemplo surgió como una respuesta de la plataforma a partir de que habían recibido pedidos de la justicia de acceder a comunicaciones que habían estado a través de su plataforma a partir del cifrado lo que pasó es porque en esto que dice Pablo en realidad lo que termina viendo se filtra porque algún usuario que le llevó eso lo filtró digamos no por otro motivo la educación para el chequeo allá atrás él que está justo en la simulidad así que no sé si por las dudas es súper importante o sea todo lo que tiene que ver con todo lo que estamos hablando lo deberíamos aprender en la secundaria de mínima y retomo varios puntos anteriores por las dudas y coincido plenamente el chequeo no es la solución no hay una bala de plata para esto no hay una solución mágica ojalá no estaríamos acá no estaríamos de tour mostrando la bala de plata lo que sí pasa es seguro hay un complemento de educación y también retomo algo que decía Javi de seguro los adultos mayores son víctimas de desinformación y también todo el resto de las generaciones que nos incluyen nosotros en chequeado tenemos un área de educación porque creemos que es central como no trabajamos con gobierno tiene menos llegada que si lo hiciéramos pero para el medio sería muy conflictivo trabajar con gobierno eso es importante también aclararlo pero estamos dando cursos para adultos mayores dando cursos para adolescentes dando cursos en secundaria dando cursos en universidades es central pero no lo tendría que hacer chequeado eso está claro muchos estamos acá seguramente porque en algún momento nos cruzamos con un profesor que fue piola y nos trajo a este mundo pero no está en la currícula detallada dos cosas más cortitas que quiero aclarar una por las dudas que no le dije en reverso hay medios de todos los lados de la grieta eso es importante cada uno publica lo que quiere obviamente con su línea editorial y no puede tocar ni una coma de la nota ni el título eso también es muy importante lo aprendimos de ejemplos de afuera una cosa de lo que hablamos del caso estoy escribiendo por las dudas no cambiamos la calificación si aprendimos un montón de cosas de ese problema para nosotros la clave de ese tipo de cosas parecido a lo de sátira es que no aclara que es opinión que es la mejor práctica no está regulada pero es la mejor práctica lo mismo con la sátira que quiero dar un caso concreto el de esta columna de Figueroa Reyes pueden poner Figueroa Reyes chequeado incluso con el título cuando le ponen en la volante a sátira incluso así circuló un montón como cierta entonces si eso no nos preocupa como periodistas no sé las soluciones múltiples ya lo dije el chequeo de datos estatales existe en algunos países en general no genera atracción ni atracción pero existe y otra cosa una aclaración que es más de la academia pero por las dudas en general los chequeadores no trabajamos con la intención de la noticia porque incluso nosotros a veces tardamos quizás dos días en chequear algo y eso en desinformación es un mundo si además tenemos que ver cuál fue la intención tendríamos que encontrar primero al paciente cero de esa desinformación que a mí me encantaría pero haría un proyecto con SET de dos años y me encantaría saberlo de hecho hacemos investigación pero es otra rama en general los chequeadores no trabajan con la intención porque es muy difícil de hecho a veces ni nosotros sabemos nosotros humanos cuál es la intención de lo que hacemos realmente cómo llega un periodista a saber eso entonces nos quedamos en general contrastando con datos algo y lo otro es que muchas veces hacemos explicadores cuando hay temas muy complejos que no tienen una calificación lo explicamos y también es un enfoque que están probando otros chequeadores del mundo obvio que no todo blanco y negro y de hecho tenemos nueve calificaciones también listo bueno Pablo muchas gracias y gracias a todos los que estuvieron en el PANegre y a ustedes por estar acá y último también de nuevo gracias al IPPDH y a Wikimedia por la invitación y bueno sigan disfrutando de esta jornada gracias Pablo y Pablo es para las partes Javier muchas gracias